Antes de esto, Dios era su rey, ¿por qué están pidiendo rey? Sin embargo, no hay problema, ¿verdad? Porque si su rey se porta bien y ustedes se portan bien y no empiezan a adorar ídolos ni estas vanidades de los pueblos que los rodean, no hay problema, entonces Dios va a estar con ustedes, Dios va a estar con su rey, nada más no se aparten, por favor, de los estatutos de Dios. Y el profeta Samuel les da un discurso antes de que empiece tal cual a gobernar el rey Saúl, haciéndoles hincapié en cómo él, o sea, el profeta Samuel, se condujo en su ministerio delante de todo el pueblo, cómo fue su función en el liderazgo o en la responsabilidad que tenía como juez de Israel. Vamos, por favor, al capítulo 12 del libro primero de Samuel y dice la Biblia, versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel, Entonces, Entonces, Y ellos respondieron, Así es, en otras palabras, no eres tranza, ¿verdad? No, no te dejaste sobornar por nadie. Entonces, Y ya les hace la recomendación que estén en el camino del Señor, que no se aparten de él. Y vean lo que dice el versículo 17. No es ahora la siega del trigo, Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. El profeta Samuel les dice, Dios les está dando chance de tener rey. Esto se llama la voluntad permisiva de Dios. No es su voluntad perfecta, pero con todo Dios lo permite, con un plan, con un diseño que él conoce. Dios permite esto, no siendo su voluntad perfecta, pero con todo, y Samuel les dice, no es tiempo de lluvias, en ninguna manera es tiempo de lluvias, eso ya pasó hace tres meses, ahorita es tiempo de cosechar, no de que llueva, pero yo voy a clamar al Señor y el Señor va a mandar lluvia y relámpagos y todo esto. Y efectivamente, una vez más, como confirmando Dios el ministerio de este hombre, manda los truenos y manda la lluvia y todo esto, y el pueblo dice, sabes qué, pues sí es grande nuestro pecado. Nos vimos mal pidiendo rey, sin embargo, pues ya lo pedimos, y ahí es cuando el profeta les dice, no va a haber ningún problema si ustedes no se apartan, ni su rey, ni ustedes, de en pos de Dios, y no empiezan a adorar ídolos y estas cosas que Dios aborrece. Y el pueblo le dice a Samuel, bueno, está perfecto, pero por favor, no dejes de orar por nosotros. Y el versículo 23 dice, así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Más si perseveraréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El profeta se reconoce a sí mismo que ya está lleno de canas, que ya es viejo, como algunos comprenderán, que les dice, ya ustedes conocen a mis hijos, o sea, me conocen desde hace tiempo, mis hijos nacieron con ustedes, me conocen perfecto, que no he sido tranza, y si he robado a alguien, pues díganme en qué los he robado. Y ahorita mismo, delante de Dios y de todos ustedes y del que ungí por rey, yo se los pago, no hay problema. Entonces el pueblo le dice, no, la verdad que tú has sido recto, no nos has tranzado a nadie ni nada, solamente por favor, ora, sigue orando por nosotros. Y este viejito pastor contesta al pueblo y le dice, yo no voy a pecar delante de los ojos de Dios, dejando de orar por ustedes, y no voy a pecar delante de los ojos de Dios, dejándolos de sermonear. Les voy a seguir instruyendo en los caminos del Señor, porque a eso fui llamado, no voy a desobedecer, voy a seguir haciendo mi ministerio hasta el final de mis días. Nada más, por favor, pórtense bien. Esa es la recomendación que hace este varón de Dios. El tema de esta mañana se titula El siervo irreprensible. No es una casualidad que haya llegado a viejo el juez de Israel, que haya llegado a viejo el profeta Samuel, y que haya puesto por testigos a las personas sobre la que él ejerció autoridad, que se había conducido de una manera intachable, que no había robado a nadie, que no había defraudado a nadie, y lo vamos a tomar como modelo de un siervo irreprensible. Yo sé, una vez más, cuando hablamos del hijo modelo, pues sabemos a todas luces que el hijo modelo es Jesús. Cuando hablamos del siervo irreprensible, que es la tirada, ¿verdad? Sabemos que un siervo irreprensible definitivamente es nuestro Señor Jesucristo, pero el hijo del hombre no conoció pecado. No conoció pecado como Samuel, que sí conoció pecado. Como Saúl, que lo usamos de un ejemplo de un muchacho, pues que no era Jesús, ¿verdad? Que estaba cubierto de errores, sin embargo, se portó bien en su juventud. Bueno, lo tomamos de ejemplo como el hijo modelo, definitivamente el único modelo a seguir irreprochable en todos los ámbitos, pues va a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero acá, a nivel de cancha, como dicen ustedes, de joven a joven, como somos todos, la verdad es que sí se puede. Sí se puede servir al Señor siendo humanos, ¿verdad? Siendo cristianos con todo y nuestros pecados, o con todo y nuestras debilidades. Sí se puede ser un siervo de Dios irreprensible. Vamos a tomar de ejemplo a Samuel. ¿Qué es lo que hizo para que llegara viejo y no tuviera nada que reprocharle? Pues esto no se da de la noche a la mañana. Vamos, por favor, a los primeros capítulos del libro de Samuel. Dice el capítulo 2, versículo 11. El cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Se está refiriendo al niño Samuel, que su mamá, Ana, lo dejó en el internado teológico, por decirlo de alguna manera, para que fue educado a los pies del sumo sacerdote Elí y de los muchachos que eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, que se llamaban OVNI y FINES, el sumo sacerdote con autoridad. Los otros sacerdotes, OVNI y FINES, con autoridad, pero eran de lo peor, como mentores, como educadores. ¿Por qué? Porque encontramos que estos sacerdotes, sobre todo los hijos de Elí, pues robaban, ellos sí robaban, ellos no tenían temor de Dios. Elí pecó gravemente, siendo que le llamó la atención un profeta y le dijo al sumo sacerdote Elí, oye Elí, corrige a tus muchachos, que ya no están tan muchachos, porque ya son baquetones, tienen hijos, están casados, tú ya eres abuelo, corrígelos. Y dice, no, Jehová es Dios, que él haga lo que bien le pareciere, pero no quiso corregir a sus muchachos, porque era un viejo ya cansado. Y al contrario de Samuel, que era un viejo, que dice, no me voy a cansar de jalarles las orejas, no me voy a cansar de educarlos, no me voy a cansar de instruirlos, no me voy a cansar de orar por ustedes. Entonces, el Señor, a través de los profetas, le dice al sumo sacerdote Elí, ¿sabes qué? Honraste más a tus querubines que a mí, porque los consentiste, porque nada más les dijiste, ay hijitos, es mala fama la que oigo de ustedes, pero no hiciste nada para estorbarlos en su vida desenfrenada, honrando a ellos más que a mí, dice el Señor, vas a sufrir las consecuencias. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando el niño Samuel estaba creciendo, no estaba a cargo su educación de los siervos que fueron antes que él, ni de sus tutores, ni de sus mentores, eran un pésimo ejemplo. Yo creo que a estas alturas de su niñez y de su juventud, un ejemplo sería su mamá, es así indudablemente, Ana, también el cana, el marido de Ana, su papá, sería un ejemplo de un líder irreprensible, pero los que lo educaron en las cosas de Dios no eran irreprensibles, al contrario, estaban dando un muy mal ejemplo. Versículo 18 del capítulo 2, Y el joven Samuel ministraba en presencia del Señor vestido de un efot de lino. Cuando vemos vestiduras de lino, se refiere, es una cobertura de santidad de lino, y la vestidura de lino significa santidad en la Biblia. Entonces vemos a un niño ministrando a Jehová, a un joven Samuel ministrando al Señor. Esta palabra ministrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento quiere decir servir. Es la palabra servir, el ministro no es otra cosa que un sirviente, un servidor, y aquí estaba sirviendo el muchacho. El versículo 21 del capítulo 22, Y el joven crecía delante de Jehová. Versículo 26, Iba creciendo, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Capítulo 3, versículo 1, El joven Samuel ministraba, esto es, servía a Jehová en presencia de su pésimo mentor, bueno, que algo de bueno iba a tener, que era Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, etcétera. Ahora, vean por favor el capítulo 3, el versículo 20, y dice, Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, de niño a joven, a un reconocido profeta, y juez tanto, que en el capítulo 12 encara al pueblo y le dice, díganme si he robado alguno. Él se presenta como un siervo irreprensible, y no iba a acabar en el capítulo 12 su ministerio, lo vamos a seguir viendo todavía como protagonista principal del libro primero de Samuel, al profeta Samuel, aunque ya había rey, porque todavía tiene que ungir por rey a David, el sucesor de Saúl, y vamos a ver por qué, y va a seguir siendo una figura predominante este siervo de Dios. Hermanos, en Jesucristo, a mí me gusta mucho a la hora que hablamos de ejercer la autoridad, no tanto de ejercer la autoridad tomando una figura del que la ejerce como un líder, porque al hablar del líder estás hablando de alguien que tiene no solamente autoridad, sino control sobre los que él está haciendo o representando una autoridad. Yo prefiero que la autoridad, en vez de que esté ligada al líder o al liderazgo, que esté ligada sí, con un puesto de mucha responsabilidad, pero más bien si hablamos de la persona que tiene mucha autoridad, que junto con la autoridad tiene mucha responsabilidad, no quisiéramos y no quisiera yo que lo señaláramos más como un líder. Estamos acostumbrados a decir los líderes espirituales, el líder en la casa es el papá y la mamá, el líder en el trabajo es el jefe del trabajo, este, no, ¿sabes qué? Sí veo autoridad en la Biblia, pero la responsabilidad o el puesto o el oficio de alguien con mucha responsabilidad, el calificativo que le ponen es de servidor, de chalán. Haya pues en vosotros, filipenses, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de sirviente, hecho de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en su posición de hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz y esa palabra entre otras que se usa en filipenses es la palabra doulos, que no solamente es un sirviente, sino que es un esclavo de la más baja jerarquía que puede haber, nuestro Señor Jesucristo no estima el ser igual a Dios, sino que se hace servidor, más que servidor, se hace como esclavo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Eso solamente le tocaba hacer ni siquiera a los diáconos porque hay hasta varios grados de servidumbre, los diáconos eran casi que los meseros, eran los que llevaban los manjares a la mesa, los que los recogían, los que ponían el siguiente platillo para que los de la casa comieran, pero había otros servidores que eran los doulos, que eran los esclavos, ellos no tenían un sueldo, ellos trabajaban por solamente la comida y el hospedaje, a veces mal comidos y mal hospedados y les tocaban las cosas pues más viles, entre ellas era limpiar los pies, las calles de aquel tiempo pues no estaban pavimentadas bonito con concreto hidráulico o con un asfalto acá a primer mundo, eran polvosas y tierrosas y cuando se sentaban a compartir los alimentos no era una mesa como la que tú y yo conocemos a donde los pies están muy abajo de las manos y del plato, ellos comían a nivel del piso en grandes cojines y colchones que ponían ahí un tapetito y lo que sea y era la manera normal de comer, entonces los pies estaban a la altura de la comida y de las manos, entonces como la buena costumbre por higiene de lavarse las manos pues era limpiarse los pies pero eso le correspondía a los esclavos y el Señor Jesús dándole una lección a sus discípulos les dice ustedes me llaman maestro que sí soy y me dicen señor que sí soy pero véanme yo soy el maestro o sea casi casi sí, yo soy aquel sí o sea sin falsas modestias pero yo con todo y todo de que soy aquel que soy el maestro que soy el Señor les lavé los pies a ustedes lo que hace un chalán un esclavo para darles ejemplo y algo que me gusta muchísimo el Señor Jesucristo es que no dice les lavé sus pies apestosos para que me los limpien a mí también no yo les lavé los pies para que ustedes aprendan y se los laven unos a otros no es que yo lo hago porque soy aquel y ahora te toca a ti retribúyeme el favor que te hice no va de regreso no es para que aprendas que tú lo tienes que hacer con otros te tienes que agachar te tienes que humillar a que olían esos pies apestosos por el amor de Dios este si con zapatitos y talquito y todo llegas en la noche a tu casa y ahí te lo encargo es que no hay ventana que resista aquello ¿verdad? este ahora en el camino polvoso y todo aquello y pisabas y charcos y demás bueno el Señor Jesucristo se humilla como esclavo y hace labor de esclavo siendo el rey de reyes y el señor de señores ¿por qué hizo eso Jesús? para ponernos ejemplo a ti y a mí para que nosotros hagamos lo mismo con los demás y de todo nuestro corazón si tienes un puesto de autoridad entre más autoridad tengas más siervo más sirviente tienes que ser de las personas que están bajo tu cargo no oye las naciones dice Jesús y los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas pero les dice a sus discípulos entre ustedes no deben ser así quieres ser el mayor hazte como el que sirve quieres ser el más grande entonces humíllate y ya que se te quite por favor lo farol del griego presumido sangrón siempre creyéndote más porque la gente te caravanea por tus dones imagínate por tus dones sabes que es un don es algo que recibiste gratis o sea que ni gracia haces en tener este 25, 30, 45 mil dones porque son un regalo que Dios te dio entonces no tenemos nada por lo cual este presumir francamente y vemos a este hombre de Dios viejo ya diciendo yo con todo y voy a seguir siendo mi chamba y hasta ahorita no me pueden echar en cara nada Nuevo Testamento 1 Timoteo capítulo 3 es que hay tantos muchachos digo yo con ansias de novillero que quieren saltar a las primeras al ruedo no espérate tantito palabra fiel si alguno anhela obispado 1 Timoteo 3 buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino amable apacible no avaro que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de Dios no un neófito esto es un no iniciado no un novato no un recién convertido no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo vean versículo 8 porque tú dices oye esto está muy riguroso es solamente para los pastores y para los encargados de la dirección en la iglesia no los diáconos cualquiera que ayuda así mismo deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejercen el diaconado o sea su servicio voluntario si son irreprensibles las mujeres las mujeres asimismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús hermanos en Jesucristo número uno que yo veo en la vida del profeta Samuel para ser un siervo irreprensible que desde niño se sujetó a papá y a mamá y se sujetó a Elí ¿cómo sabemos que se sujetó a Elí? bueno pues el ejemplo de que Samuel Samuel y se levantaba el muchacho iba corriendo con Elí dime y Elí le dice oye yo no te llamé vuelve a acostarte otra vez Samuel Samuel ya iba otra vez el muchacho y le dice a Elí dime señor o sea este respetuosamente verdad patrón que se le ofrece de aquel nada muchacho vuelve a acostarte y otra vez Samuel Samuel hasta que Elí entendió que era Dios quien llamaba al joven y le dijo sabes que eso y esto es lo que vas a hacer cuando te vuelvan a llamar di habla Jehová porque tu siervo oye y obedeció entonces si Elí con todo y su mal ejemplo instruía al muchacho y el muchacho obedecía y obedeció con todo y el mal ejemplo y bueno tan obedeció que Dios estaba llamando a Samuel para decirle todo lo que le iba a pasar a su mentor Elí por desobediente y que iba a ser destruido él y toda su familia y que iba a haber una maldición en generaciones después de él para todos los varones de esa familia porque no frenó la locura y la vida disipada de sus hijos no los estorbó para nada y todas estas calamidades y al día siguiente Elí le pregunta al joven Samuel por eso les digo que Samuel obedecía oye Samuel este y que te dijo Dios y Samuel hace calor verdad Samuel no te hagas que te dijo el Señor no pues bien por él que te dijo el Señor porque si no me dices todo lo que él te dijo entonces te va a pasar a ti ah que te vas a morir tú y tus hijos y toda tu familia oye con todo y que le costaba obedecer porque porque el obedecer implicaba hasta decirle cosas a su patrón pues se arma de valor y obedece a lo largo del libro primero de Samuel vamos a ver la importancia de la obediencia tú quieres ejercer la autoridad necesitas aprender a obedecer quieres ejercer la autoridad no que vas a tener que ya tienes que el Señor ya te la dio como cabeza de familia que el Señor ya te la dio como mamá en la casa como jefe en el trabajo que el Señor ya te la dio sobre lo que gustes y mandes ya tienes autoridad quieres que te vaya bien como autoridad aprende a obedecer oye ya me lo dijiste ya entradito en años como que ya fue tarde no no nunca es tarde nunca es tarde si el sumo sacerdote Elí cuando le llamaron la atención en vez de decir pues ya que Dios haga lo que quiera se arrepiente de a de veras otra cosa hubiera pasado con él y su familia nunca es tarde para humillarse nunca es tarde para seguir el consejo nunca es tarde para dejar dejar de ser sabios en nuestra propia opinión nunca es tarde para obedecer oye ya mi papá está en la presencia de Dios no lo puedo obedecer a tu papá terrenal no pero que tal a papá Dios en nuestra condición de hijos y si todavía estás este y eres hijo hija y estás bajo el techo familiar aprende a obedecer yo asusto a los muchachos asusto a los muchachos que son rebeldes y que son insolentes con papá de esos muchachos que cuando se voltea a la mamá le hacen así y cuando la mamá le dice tiende tu cama y le truenan la boca así porque bueno es que de esos no hay aquí ¿verdad? ajá de esos que cuando la mamá le dice a tal hora estás aquí y en vez de decir sí, sí se cumple mamá preciosa se cumple señor ¿y por qué tan temprano? calle si escuincle chamaco cachetón y orejón porque tu mamá ya sabe lo que pasa en las noches ya sabe lo que pasa cuando es tarde ya sabe qué te conviene y qué no te conviene pero no cuando somos jóvenes que nos comemos el mundo de un bocado y no hacemos caso al papá o a la mamá si todavía estás bajo el seno familiar te conviene obedecer a tus papás y aquí es a donde yo amenazo a los muchachos digo si no obedeces a tu papá y sigues siendo rebelde con tu mamá y le sigues haciendo caras no te vas a quedar adolescente vas a ser adulto y si te va bien en una de estas te casas y ya casado si no aprendes desde ahorita obedecer Dios te va a bendecir con hijos como tú y ahí es a donde les da miedo no por favor no no y qué crees qué crees que todo lo que el hombre siembra eso cosecha y qué crees que si tú siembras frijoles cosechas frijoles si siembras maíz cosechas maíz si siembras rebeldía cosechas si siembras insolencia cosechas del mismo tipo de semilla y qué crees que si tú pones un granito de elote sale una mazorca llena de granos o sea cosechas en abundancia si tú fuiste tantito insolente ojo con la cosecha vas a cosechar insolencia pero mal mil por uno o no sé si siembras un maíz no sé cuántos maíces salen de ahí y por cuántas generaciones no 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 si es para dar miedo si es para dar miedo entonces qué es lo que hay que hacer dejo de sembrar chafa semilla de insolencia de rebeldía de de yo soy aquel de de yo soy primero y después y sigo siendo yo al final del día no 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 hay que sembrar semilla de obediencia si no eres fiel en lo ajeno decía Jesús ¿quién te va a confiar lo propio? entonces hay que empezar a ser fiel en lo ajeno hay que empezar a obedecer para que cuando tú necesites ejercer un puesto de autoridad con la responsabilidad de una autoridad pues también se te obedezca porque eso es lo que lo que conviene número uno un siervo irreprensible es obediente y aprende a obedecer desde niño aunque es que es que somos tan rebeldes los jóvenes los jóvenes hoy joven tú sí soy cachorrito de Ninapan a mis sesenta añitos soy chavo somos tan insolentes los jóvenes que somos sabios en nuestra propia opinión y no tiene que ser así hay que aprender a obedecer entonces si aprendes a obedecer cuando llegue el momento dado te van a obedecer a ti también por una consecuencia y un acto natural no porque te impongas y ahora me obedecen porque me obedecen porque ese no le están obedeciendo por amor ni por respeto le están obedeciendo por miedo porque está rigiendo o está conduciéndose en su autoridad bajo el régimen del terror eso no es de Dios eso no es de Dios cuando tienes autoridad se tienen que someter a ti pero amorosa y voluntariamente también pero para eso hay que irle sembrando obediencia obediencia ay que fácil se dice ay que trabajo cuesta ahí te lo encargo lo segundo para ser un siervo irreprensible lo que ya leí en Prima de Timoteo entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles y en Prima de Timoteo si habla cosas que puedes recibir como un don por ejemplo cuando dice apto para enseñar pues pensamos que el don de la enseñanza es efectivamente eso un regalo que Dios da para que puedas enseñar y te entiendan pero la mayoría de los requisitos de un obispo el griego aquí es epíscopos o sobrevedor o el que ve más allá del resto de las personas que están bajo su autoridad un supervisor sería hoy en día más bien tiene que ver con su carácter no con ejercer un don que le fue regalado porque dice no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas amable apacible no avaro que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad y eso que estoy leyendo de primera de timoteo 3 está en absolutamente todas las biblias de todas las religiones cuando las que cuentan con antiguo y nuevo testamento y por qué menciono todo esto porque aquí dice marido de una sola mujer que quiere decir esto que de preferencia el ministro el pastor tiene que ser casado ¿por qué? porque si no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? entonces ¿de dónde sacan por siglos de tradición pagana que los que sirven al Señor tienen que tener y tienen que hacer un voto de castidad y tienen que hacer un voto para no tener esposo para no tener para no tener esposa vean lo que dice primera de timoteo ahora en el capítulo 4 no yo me acuerdo de mi mami es que ¿qué creen? que me confesó que ella oraba para tener un hijo cura y yo le dije mamá pues te salió pastor no importa yo dije ahorita me la va a hacer de emoción la viejita me dice no no importa con que sirvan al Señor ya estuvo y yo dice pero el espíritu primera de timoteo 4 dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada cauterizada quiere decir aquí achicharrada quemada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado de donde sacan aquello del celibato por favor bueno yo sé de donde aquí lo dice la Biblia por la hipocresía de mentirosos y dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios prohibirán casarse de ahí viene eso por eso las tragedias que no ignoramos todos nosotros cuando estos pobres porque porque estoy seguro que muchos son cristianos ya de veras se ven envueltos en esta doctrina de demonios de siglos de historia y tanto abuso infantil y lo que todos conocemos el monasterio de hombres el monasterio de mujeres un pasadizo abajo y las paredes llenas de esqueletos de bebitos por no hacerle caso a la palabra de Dios es necesario que el siervo sea irreprensible y para ser irreprensible hay que ser obediente sí para ser irreprensible hay que dar buen testimonio ¿qué quiere decir esto? que si eres cristiano se te note que eres cristiano y dentro del buen testimonio que daba el profeta Samuel bueno él tenía hijos dice me conocen pues seguro era un hombre que volaron los sartenes en su casa porque que casado de aquí ahora sí que el que esté libre de pecado aviente el primer sartén no volaron las cosas y los gritos y los sombrerazos y esquivaste dos, tres vajillas es normal oye y si eso pasa en los hombres que son llamados a ejercer un ministerio pues sabes que qué bueno no los estoy maldiciendo pero siquiera van a saber meter las manos o cómo esquivar el rodillazo el rodillo no de rodilla el rodillo de rodilla no de rodilla de rodillo para amasar no este y saben y bueno tanto frentazo que se da uno estando casado que eso te da la autoridad para poder aconsejar no lo que a ti te ha pasado sino con base siempre en lo que enseña la palabra de Dios amén dando dando buen testimonio de los de afuera o sea que no te tachen como alguien tranza como alguien pendenciero busca pleitos busca bullas y algo que me gusta de 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 Samuel es que todos hablan bien de él en este sentido y en primera de 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 Timoteo dice que no pendenciero no dado al vino también se han sometido a prueba primero fíjense lo que dice el versículo 10 de primera de Timoteo 3 y estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles las mujeres sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos los mismos requisitos que un pastor maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para así un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús mira aquí dice calumniadoras pero los hombres tampoco deben de ser calumniadores y tampoco deben de ser chismosos un siervo irreprensible no es chismoso o sea cuando hay un líder de algo o un encargado de ejercer la autoridad de algo y está de chismoso no está siendo irreprensible se le puede reprender el que está siendo un chismoso pues Levítico dice en el versículo 16 del capítulo 19 no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová proverbios 16 28 y el hombre perverso levanta contienda y fíjate bien el chismoso aparta a los mejores amigos no debemos de ser chismosos y eso también es parte de nuestro carácter entonces el siervo irreprensible en primer lugar ustedes díganme cómo tiene que ser obediente en segundo lugar de buen testimonio dentro del buen testimonio cosas que tienen que ver en la formación de su carácter no tanto en ejercer los dones que el señor le ha dado que también verdad pero bueno sobre todo a la hora de ejercer su ministerio o lo que tengan de responsabilidad pero con un carácter afable y apacible vean por favor Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso señor Jesucristo sea sin acepción de personas entiéndase acepción de personas favoritismo hacia alguien que vuestra fe en nuestro señor Jesucristo sea sin acepción de personas sin tener favoritismos o sea siendo imparcial porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos hermanos míos amados oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si en verdad cumplís la ley la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores aquí es hacer favoritismos para que tú obtengas en tu posición de autoridad o la autoridad que estás ejerciendo algún beneficio personal y esto está condenado bueno en el antiguo testamento dice no recibí soborno que me nublara la vista para no ser justo con ustedes en el nuevo testamento se da también esto que que puedas tener algún favorito porque estás recibiendo de él algún beneficio personal entiéndase por beneficio personal indiscutiblemente dinero o bienes materiales pero no siempre no siempre hay quien te soborna adulándote ay que bueno que eres que guapote que estás hoy tu ministerio como el de nadie sabes que le tienes que contestar gracias barbero gracias lambiscón pero no me la creo no me la creo y si que crees que por decirme eso vas a tener un lugar sobresaliente en mi ministerio o en las cosas a las cuales yo estoy a cargo y todo eso te estás equivocando porque no voy a aceptar soborno de ningún tipo quieres servir al señor en el área de servicio a donde a mí me toca ser el responsable humillate quieres servir al señor a donde a mí me toca ser el responsable en el área de servicio que me está tocando obedece no me digas que estoy bien guapo que ya lo sé no, no es cierto esa es una mala broma bueno a veces dan ganas de contestar así al insensato oye no me digas que bien ejerzo mi ministerio porque no soy yo es la gracia de Dios conmigo porque no es nada de mi carácter es un don que el señor me dio y si lo hago de buena gana bien por mí decía Pablo y si lo hago de mala gana de todas maneras necesidad me es impuesta de todas maneras lo voy a hacer no hago ninguna gracia haciendo mi ministerio entonces no me hagas daño aplaudiéndome y menos si quieres caerme bien ¿sabes qué? los lambiscones caen gordos la verdad oye y me han dicho pero pastor no te das cuenta que te están lambisconeando yo hasta siento feo y los volteo a ver oye claro que me doy cuenta pero ¿qué quieres que haga? pues oro por él y no me la creo de entrada no me la creo ni le voy a dar un trato especial porque me quiere comprar con halagos o con dinero o con una mega ofrenda o cosas por el estilo no que Dios nos libre de eso y al respecto quiero leer de los versículos que más impactan han impactado siguen impactando mi vida que lo encontramos en Colosenses capítulo 3 versículo 17 en adelante y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él todo lo que hagas de palabra o de hecho fíjate cómo lo tienes que hacer en el nombre de Jesús esto es con el carácter del Señor más fuerte todavía incluso en el lugar del Señor o cómo el Señor lo haría es correcto o cómo el Señor lo haría casadas estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales fíjate bien no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís todo lo que hagas dos cosas aquí sobresalientes de palabra o de hecho hazlo en el nombre del Señor que es muchísima responsabilidad de esto y ya sea de palabra o de hecho hazlo como para el Señor y no como para servir a los hombres el siervo irreprensible es obediente y aprende obediencia desde niño el siervo irreprensible da buen testimonio en todos sentidos y quiero terminar diciendo que el siervo irreprensible ejerce su responsabilidad y la autoridad que tiene no solamente dentro de la iglesia sino fuera de ella también y lo vemos en lo que este profeta Samuel les dice al pueblo de Israel lejos este de mí el pecar contra Dios porque yo pecaría en contra de Dios este el versículo 24 perdón 23 así del capítulo 12 de ahí de primero Samuel así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros hermanos en Jesucristo el siervo irreprensible no se cansa de hacer el bien cuando ya uno está medio ruco como ustedes comprenderán no 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 como yo comprenderé que ya peinas canas o no peinas nada cuando ya eres cachorrito del inapam después de sedenta dices oye pues ya cumplí ya cumplí ya la hice ya cumplí ya duqué a mis hijos adolescentes ya como quiera los saqué adelante ya todos pasan de la mayoría de edad ya hasta se casaron ya me salieron con su domingo siete con tres domingos siete pues ya como que se rasquen con sus uñas no 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 tenemos que seguir educándolos tenemos que seguir orando por ellos y yo decía por qué elí no educó a sus hijos oye las tenía todas era sumo sacerdote tenía el conocimiento tenía la autoridad porque hoy en día los papás de repente permitimos que los hijos adultos sigan en un en una vida de desenfreno y no hacemos nada para corregirlos yo decía pues por viejos por viejos por cansados por cansados porque ya nos esforzamos mucho para sacarlos adelante con carrera o sin carrera bueno ya se ganan el pan ellos solitos no te canses no te canses son tus hijos hasta la segunda venida de Cristo o hasta que el Señor nos lleve a su presencia y los tenemos que seguir educando si no lo haces pecas y fíjate descubrí que no es por fatiga no es por cansancio que uno dice pues Jehová que es Dios que Él trate con ellos no es por miedo de uno de seguir padeciendo escúchame bien dolor cuando nos lo surteamos de chiquitos le decíamos es que me duele más a mí que a ti y no te lo creyeron los niños hasta que tuvieron a los nietos mamá ahora te entiendo papá ahora te entiendo si me duele más a mí que a ellos hay una bienaventuranza para los que han sido ejercitados en recibir la disciplina o recibir la instrucción o la educación que la disciplina al presente dice Hebreos no parece ser causa de gozo sino de tristeza pero a los que en ella han sido ejercitados esta palabra ejercicio con nota rutina esfuerzo diario los que en ella han sido ejercitados rinden frutos apacibles frutos buenos de justicia pero la disciplina no parece ser causa de gozo al que la recibe porque si es niño pues le van a doler las pompas si es al papá pues le va a doler tenerle que dejar las pompas de mandril al niño como papás hemos cometido la insensatez cuando se nos enferma un hijo cuando se rompen un hueso cuando tienen fiebre decirle Señor porque a él y no a mí prefiero yo él es un niño y yo te la pedí por favor y yo estoy sano y fuerte y este con una tos de perro que no lo deja preferiría yo lo hemos hecho como papás es una manera insensata de decirle a Dios pero lo hemos hecho porque preferimos padecerla y cuando ejercemos la disciplina si nos duele más a nosotros que al niño quisiéramos que el adolescente no se portara mal para no tenerle que castigar la tablet el celular el coche la televisión o con lo que lo tengas amarrado porque es penoso y cansa y cuando son adultos si les llamas la atención les duele a ellos pero que crees te duele a ti también porque si supone que son adultos y cristianos ya se la saben pues que crees que no se la saben porque no están tan viejos como tú entonces los tenemos que seguir educando escúchame aunque nos duela olvídate de lo cansado no es por el cansancio no es por las canas es porque duele llamarles la atención a los hijos que tanto amamos tengan la edad que tengan duele y un papá ejemplar que no se cansó de educar a su hijo permitiendo que se humillara hasta lo máximo para darle un nombre que es sobre todo un nombre indiscutiblemente fue papá Dios mira hablamos del sacrificio de Jesús su espalda despedazada la corona de espinas le escupieron lo abofetearon le desfiguraron el rostro a macanazos se burlaron de él y vemos eso y nos dolemos cuánto sufrió Cristo por mí cuánto sufrió y sabes una cosa es cierto pero poco nos detenemos a pensar en el sacrificio del padre que le dijo al muchacho casi niño al muchacho de 33 años vas a que te despedacen vas tú justo a sufrir por los injustos te imaginas ver al hijo despedazado ver al hijo y no poderlo ayudar porque tú resolviste no ayudarlo para que nos salvara para que salvara al mundo de sus pecados y permitirle que sufriera lo indecible hasta estar lejos de ti como padre qué bueno que no se canso papá Dios en permitir que su hijo se humillara hasta la muerte y muerte de cruz créeme que le dolió no le temas al dolor no peques sigue siendo un siervo irreprensible aunque te hagas viejito aunque duela le llamamos la atención a los hijos aunque duela oramos por ellos señor te damos gracias en el nombre de tu hijo Jesús porque nos llamas en tu palabra a ser siervos irreprensibles enseñándonos que un siervo irreprensible obedece que un siervo irreprensible necesita tener buen testimonio y que un siervo irreprensible no se cansa de ejercer su responsabilidad la autoridad que le has dado guárdanos en tu paz te lo rogamos en el nombre de Cristo amén hermanos que Dios les bendiga buen día y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.